Desde mi habitación. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Salmo 97, verso 11. La justicia es a menudo costosa para el hombre que la guarda a pesar de todos los riesgos, pero al final cubrirá sus propios gastos y producirá una ganancia infinita. Una vida santa es como sembrar la semilla, mucho es desparramado y aparentemente queda enterrado en el suelo, para no ser recogido nunca más. Estamos equivocados cuando esperamos una cosecha inmediata, pero el error es muy natural, pues nos parece imposible enterrar a la luz. Sin embargo, la luz está sembrada, dice el texto. Yace latente, nadie puede verla. Estamos completamente seguros de que un día ha de manifestarse. Estamos plenamente seguros de que el Señor ha establecido una cosecha para los sembradores de luz, y ellos la segarán, cada hombre para sí. Entonces vendrá su alegría, gavillas de gozo por semillas de luz. Su corazón era recto delante de Dios, aunque los hombres no les daban crédito por ello, sino que incluso los censuraban. Eran justos, aunque quienes los rodeaban los denunciaban como severos. Ellos tenían que esperar, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pero la luz fue sembrada para ellos, y la alegría estaba siendo preparada en su nombre por el Señor de la cosecha. Valor, hermanos, no necesitamos tener prisa. Poseamos a nuestras almas en paciencia, pues pronto nuestras almas poseerán luz y alegría. Sabiduría. Profundidad de entendimiento y amplitud de conocimiento, pura, pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos. Profundidad de entendimiento y amplitud de conocimiento, pura, pacífica, llena de misericordia y alegría. Profundidad de entendimiento y amplitud de conocimiento y amplitud de conocimientos. Pasad Tightropebros de conocimiento y cruciales secundicias. Para tener un camino y פα unacina y llena de países que aún haga held 바 DID hay. Marta했 ABOUTые salas y amplitud de conocimiento de conocimientos y una gran立 het claridad y suplicidad. Para tener un camino de conocimiento y Eleminar creescen de conocimiento y actos, se comprensculan troyes de conocimientos y la llena de練, la s sarda. Gracias por ver el video